Hola muy buenas a todos, estamos haciendo una nueva carrera en iRacing, vamos a correr con el Formula IR04 en Laguna Seca, 20 minutos por delante, salgo octavo, a pesar de que no he hecho clasificación porque la vuelta que he intentado ha sido off track, así que no va contado y nada, vamos con la salida, a ver qué tal va la carrera. En principio creo que tengo ritmo como para ser primero, si no sería. O sea que no me gusta ir por fuera en la primera curva, pero no me puedo meter para adentro. Bueno, no sé cómo he pasado por ahí, la verdad. Supongo que la suerte de que todos han pasado en línea recta. Yo he intentado pasar por en medio, como habéis visto, por, si lo queréis ver repetido, por el retrovisor. Se me iban a tirar encima, básicamente. Así que o pasaba por ahí en medio o moría. Y nada, después de ese susto, bueno, es que mirar lo que se ha abierto por detrás. Al menos estamos en el grupo del primero. Por detrás están a 3, 4, 6 segundos. El caos que ha habido. Lo he dicho, no sé cómo me he librado. El primero se está yendo. Lo que pasa es que yo ahora mismo con los neumáticos un poco fríos no me la quiero jugar justamente por eso. O sea que me pase lo que le ha pasado al tercero. Vale, pues estamos terceros nosotros después de la primera vuelta saliendo octavos. El primero está a 2 segundos. A ver si puedo pasar al segundo relativamente rápido antes de que se nos vaya mucho el primero. Porque creo que tengo ritmo para pillarlo. No mucho más ritmo, pero creo que tengo. Voy a salir muy pegado aquí, pero tirarme en el sacacorchos es un poco arriesgado, la verdad. Pero está yendo lentísimo. A ver si me puedo tirar en la última curva. Vale, sí. He salido mejor que él. Vale, perfecto. Está a 2.2 el primero. A ver si podemos pillarle. El carro a la izquierda creo que ha sido alguien de boxes. Se me ha ido muchísimo en la primera curva. He perdido el punto de referencia de frenado por culpa del dos a ver si recuperamos tiempo porque esta vuelta está siendo lamentable. El primero ha pasado muy lento el sacacorchos y le he sacado como un medio segundo ahí. Vale, y el de detrás no tiene rebufo. Estamos a 2.2. A pesar de la vuelta lamentable no me ha sacado nada de tiempo. Así que guay. No. 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 El coche este es muy fácil de llevar, pero a la que lo pisas un poco de más tiene un suplieaje tremendísimo. Como buen fórmula que es. He clavado ruedas en la frenada pero como he frenado un poco pronto no pasa nada. Vale, voy a hacer récord personal y creo que es récord de carrera por poco pasa que le acaba de bajar más el primero. Quedan 11 vueltas aún. No es tan lejos así que si nos concentramos puedo bajar aún bastante en los tiempos de vuelta. Vale, el coche que estaba parado creo que es el doblado que está delante. Vale, a ver si que he pasado bien la última curva. Estoy a 2.2 otra vez 23.5, 23 model Creo que ahí no hace falta bajar a tercero 1.4, creo que he cometido error en alguna curva Creo que le he sacado muchísimo Aparte lo estoy bajando mucho en mi tiempo de vuelta Fabuloso, fabuloso el puto reyoint, fabuloso, tío Es que lo estaba viendo Es que encima que es un puto doblado Joder, de verdad, joder Lo esquiva como he podido, pero el puto por 4, de verdad Lo estaba viendo, pero es que joder O sea, he confiado que no se metería tan de golpe Mira, y el otro que lo ha tenido que esquivar el primero Vale Yendo por en medio de la pista, de verdad Joder, estaba un segundo y poco Y ahora vuelvo a estar a dos segundos por culpa de los doblados Qué asco, tío, perder tanto tiempo por doblados que no tienen puta cabeza Igual puedo ganar la carrera Está cometiendo muchos errores el primero Voy mucho más rápido igual Joder, pero me da rabia, tío Estar en... Es que siempre la misma historia Estar en clase B De safety rating por retrasados como estos Vale, estoy casi a rebufo ya Llega un segundo justo Ahí me he asustado un poco con el subviraje Pero creo que no hacía falta levantar Vale, se ha ido fuera el primero Con lo cual me acaba de regalar un par de décimas más Ya estamos a rebufo Quedan nueve minutos, en teoría, siete vueltas más Que cuando ha pasado lo del doblado Iba a hacer Un veinti... Un veintidós ocho, creo, de vuelta Estaba bajando muchísimo mi tiempo Pero bueno, vamos a concentrarnos ahora Porque con el rebufo este coche Cuesta mucho más de llevar Sobre todo esta curva Vale, pillo la bajada mejor que él Si puedo, la adelanto en la última curva Aunque ha salido bastante bien No, un poco tarde Vale Seis vueltas Con tranquilidad No hace falta adelantarle ya Podemos irle metiendo presión Vale, se pone a cubrir A la que hago el apago de que me voy a tirar Va un poco por en medio de la pista Lo cual es un poco cerdo eso De ir por en medio En vez de ir por fuera o por dentro Pero bueno Tenemos tiempo para adelantarla Así que no nos vamos a poner nerviosos El que tiene que estar nervioso Es el, no yo Madre mía No sé cómo he salvado eso Le he querido pisar muy pronto Dios La que he podido liar ahí Se ha pasado de frenada Otra vez La última curva siempre se pasa de frenada Por lo que parece Está a cuatro décimas Otra clavada Es lo que hace en esta curva Ir por en medio O sea, ni se abre Ni se mete para adentro Es ir por en medio No voy a meter el coche aquí Pero sería un poco bestia, ¿no? ¿Qué hace? O sea, ha clavado y se ha metido para adentro Prontísimo Madre mía Vale, quedan cuatro vueltas Ahora por el paso por meta Cuatro minutos y medio Bueno, cuatro minutos y medio Justillo Para que sean cuatro vueltas Bueno, el off track Me da lo mismo Vamos a ir A irle metiendo Más presión Ahora Que se me termina el tiempo Vale Sabía que esa curva La pasaba muy lenta Así que ir por dentro Esta es la parte Que la hace más lenta Por eso me quería meter delante Ahí Encima ahora El doblado Me va a dar rebufo Perfecto Me tiene esto Se podría apartar También os lo digo Porque está a cuatro décima Y no quedarse ahí parado Fuera Pero bueno Ha molestado un poco la trazada Pero se ha apartado bien Dentro de lo que cabe Vale, medio segundo lo tengo Si no cometo errores Creo que aunque tenga rebufo Voy más rápido Errores como ese Vale Hasta los décimos Tío Que subnormal De verdad Que subnormal Tío Que subnormal Se ha reventado Con el doblado Que subnormal Tengo las ruedas reventadas ¿Es última vuelta? No Aunque frenen mucho No va a ser la última vuelta Joder Tengo que dar dos vueltas más Lo bueno es que el segundo Estaba lejos Bueno Pues vamos a terminar la carrera No sé si al final Habré recortado Las dos últimas vueltas Porque yendo lento Y solo Pues Daba lo mismo Estaban muy lejos El segundo y el tercero Así que nada Con el albeón tocado Y la dirección tocada Tenía que ir lentísimo Para no matarme O sea Lamentable El iPhone Vamos a verlo Antes de terminar El vídeo Lamentable El puro iPhone Que me ha hecho Vamos a verlo Desde su cámara Porque es que Estaba lejos Pero lejísimos ¿Qué cojones Haces tirándote A esta distancia Y en el sacacorchos? A ver ¿Dónde ha frenado? Ah Es que ha frenado En el cartel del 3 Y después ha clavado ruedas Claro Yo no lo he visto Por el retrovisor Yo he visto que se tiraba Si no hubiese clavado ruedas Podría haber pasado Ahí acelerado Se ha vuelto a meter en pista Y se ha cargado al doblado Porque Aquí Ha acelerado Si escucháis el motor Ahí ¿Por qué acelera? Para después frenar En medio de la pista Es que la gente No entiendo No entiendo Ahora pone Pass left Claro que sí Campeón Voy a pasar de escribirle Porque A esta gente No merece la pena Pues nada Espero que os haya gustado La carrera He terminado primero Aunque al final Ha sido la batalla Por el primer puesto Bastante lamentable Por desgracia Porque Estaba siendo guapa Al menos cuando yo he estado segundo Que estaba yendo Con más cabeza que él Y no me estaba tirando En todas las curvas Pues Ha estado guapa la batalla Pero lo dicho A la que me he puesto yo Delante Aún quedaban O sea En este momento Aún quedaban Dos vueltas y media Cuando ha pasado esto ¿Hacía falta Acaso Hacer ese dive bomb En el sacacorchos En la peor curva Del circuito? Bueno Decidme lo que opináis En los comentarios Porque yo creo Que no La verdad Y nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis que podéis dejar Like Se agradece muchísimo el apoyo Y así continuamos subiendo Más iRacing al canal Más carreras Y suscribiros si aún no lo estáis Para no perderos Los próximos vídeos Hasta la próxima ensemble Más iRacing al canal ¡Gracias!